Todos nosotros, los que nacimos rechazando la política y las leyes, los orgullosos, los que sabíamos que extraían de nuestra percepción la libertad, todos nosotros que crecimos en pueblos y en ciudades aún azules, que fuimos incalculables niños instintivos y lunáticos, todos nosotros, viajeros, los que atravesamos la oscuridad del sexo y la habitamos, los buscadores de belleza, los que probamos las exóticas sustancias y vivimos en el cine y en la noche, todos nosotros, generación, tribu, conjunto de perdedores que imaginamos que la ruina era el más alto honor, todos nosotros, los desterrados ahora de aquel grupo, los olvidados, los oscuros, los ausentes, los abandonados y los destruidos, todos nosotros, los que ya nos soñamos, los que somos compradores de todo, los arrasados por el dinero y por las guerras, los que ahora somos impenetrables asesinos blancos, los que contemplamos la luna desde el cielo.